Muy buenas, en el vídeo anterior nos enteramos de que la familia Rhodes proviene de un antiguo demonio. Termino el juego junto con los dos finales de Lunacy St. Rhodes y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Bien, del cryptex tengo esta llave, llave de trampilla. Aunque la llave no vale para esta puerta, puede que abra otra, para esta puerta. ¿Qué puerta? Se dice que es la llave de una trampilla, la trampilla tiene que estar o en el techo o en el suelo. Por cierto, la mesa se ha vuelto a mover. Ah, para esto se mueve. Ahí está, vale, vale, vale. Ya decía yo, cuando movía la mesa decía, ¿para qué? Hay que mover la mesa. Ahí está la trampilla. Por eso hay que mover la mesa. Y la llave será de aquí. ¿Dónde va esto? Me parece grande. No sé si esto será el final del juego ya. Me faltan algunas cosas por recoger todavía. Por examinar. Hay una zona. A ver, lo dice aquí. Las barreras están todas. Muere diez veces. Dice, ¿por qué tengo que morir diez veces? He muerto cuatro. Manipula y escucha la radio durante más de dos minutos. Eso no lo he hecho. Solo 72 segundos de 120. Intenta abrir una puerta bloqueada cinco veces. Qué cosa más rara. O sea, a ver. No sé si lo que me está diciendo es que tengo que... Tengo que abrir cinco puertas distintas bloqueadas. Y ya empezamos con las cosas raras. ¡Ay! Míralas. Pues eso. No sé si tengo que abrir cinco puertas distintas bloqueadas. O cinco veces la misma puerta. Vale. Pero bueno, aquí lo interesante es que me faltan cinco páginas del diario. Tres tótems. Cuatro objetos coleccionables. Tres retratos y nombres del árbol genealógico. Cinco velas. Hay una zona en la casa principal. Antes de entrar por aquí, voy a volver un momento a la casa principal. No tardo nada. Hay una zona que no había... Que creía que podía haber algo, pero es que no había nada. No hay una zona en la casa principal. 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 Mira, ya que estoy aquí... No se le entiende lo que dice. ¿Pone...? No, 72. No, no suma eso, eh. Vale, esta puerta está cerrada. No. Por mucho que le dé, tampoco suma. No sé. No sé si lo estaré haciendo mal. Bueno, pero lo que yo venía aquí no era eso. A ver, voy a apagarla. Voy a apagarla. Ahí. ¿Dónde estaba? Aquí no es. Es donde está el piano. Que creo que era abajo. Vale, aquí. Esta zona, cuando la abrí, aparte de poder bajar al sótano, toda esta parte de aquí, no hay nada. Bueno, estaba el lienzo, es verdad. Estaba el lienzo. Ah, espera. Diario de Edward. La lucha con Samigina. He podido sumergirme muy hondo, demasiado, en el reino de los demonios. Creí que podría controlarlos con mis herramientas y mis armas. Pero cuando me enfrenté al demonio Samigina, me di cuenta de que era mucho más poderoso de lo que había imaginado. En un movimiento brumoso, caí al suelo, con la cabeza dándome vueltas. Cuando desperté, Samigina estaba acostado a mi lado. Una voz extraña me advirtió de que echara a correr y no regresara jamás. Sabía que había salvado la vida por poco. Pero mi éxito se vio empañado por la persistente sensación de que algo iba terriblemente mal. Solo el tiempo diría si realmente había ganado esta batalla. Vea, aquí me faltan las 5, las 6 y las 7. Partan 4 páginas del diario. Tampoco me voy a volver loco. Buscando todos los tótenes y todas las páginas. Faltan 4, tampoco es para tanto. Y a lo mejor el juego... Bueno, hay una parte de una campana ahí que todavía no he hecho nada. Así que algo me dice que tendré que volver. Bueno, ahora ya mi para tanto. Tengo todas las páginas que se convocan. No video para la lanta. Siguiente Ahí está el fallo del juego Tiene varios fallos el juego Se supone Claro, pero Se mueve junto con la puerta Así que nunca puedo juntar las dos cosas A no ser que cierre la puerta Se resetee Y sí que aparezca pegado Voy a encender No hay luz Vale, voy a bajar Bueno A ver Repaso rápido de esta zona Y no sé si voy a poder volver Si hay alguna página que me haya faltado Este armario no se puede abrir Esto ya lo hemos visto De la solución del Cryptex Bueno, yo voy a bajar No está cerrado Qué raro Que no esté cerrado Ah, se vuelve naranja Esas son las dos muestras de sangre de las gemelas El tubo parece contener sangre seca de una de las hermanas Y esto es lo mismo Aquí Diario actualizado El descenso a la oscuridad Esto ya lo habíamos leído Aceptación de lo desconocido Unas gemelas y una siniestra operación El descubrimiento de las gemelas Pasaron por la misma terrible operación que Elizabeth Elizabeth Rose Me ha dejado boquiabierto Aunque mi información es limitada Parece evidente que intervino a la misma magia perversa Cuanto más descubro sobre esta magia oscura Más me embarga la sensación de temor e inquietud Como si estuviera vinculado de algún modo A esta monstruosa historia de maldad Son dientes Le arrancaron los dientes a la gemela Bueno, al menos no fueron los ojos Pues ya estaría todo ¿No? Sí Ya estaría todo A ver si aquí hay algo Ah, ahí hay La página 3 Notas de Edward Extractor demoníaco Presta atención a este cristal Un objeto que intensifica las propiedades De todo lo que devora Y lo transforma en algo distinto Puede considerarse un artilugio malévolo Acércate con cuidado Porque desdibuja el límite Entre la bondad y la maldad En su radio de acción Hay un montón de hojas aquí Creo que esa es otra ¿Serán todas las hojas que me faltan aquí? Informe del laboratorio de John Células sangriñas de Harry Tras revisar las notas del laboratorio De Edward, Harry y yo Decidimos investigar nuestras muestras de sangre Los resultados revelaron Que las células sangriñas de Harry Eran similares a las de su padre Y mientras que las mías eran normales Informe del laboratorio de John Células sangriñas de Mildred y Margaret Informe de la investigación Realizada sobre la infección De las células sangriñas De Mildred y Margaret Las gemelas Tras realizar un análisis De sangre de las gemelas infectadas Mildred y Margaret Y comparar los resultados Con los documentos Hallados en el laboratorio Del padre de Harry Hemos descubierto Que las gemelas Padecen la misma enfermedad Que Elizabeth Se requiere una evaluación Más detenida Para decidir Qué medidas han de adoptarse Me queda una página Y puede que me la haya dejado Por ahí Olvidar en algún sitio Vete a buscarla Debo saber dónde puede estar Esa página Ah, mírala Está aquí Está ahí Estaban todas aquí Todas las que me faltaban Nota de Edward Leitar Debonium Encontré este libro Carcomido en los sombríos Recovecos de la dimensión abisal Leitar Debonium El libro de la calamidad Prometía poder Pero solo trajo agonía Y horror Seguí sus siniestras instrucciones Con la esperanza De convocar A Samigina A nuestro reino Pero todo salió Terriblemente mal Podía sentir La presencia De seres de otro mundo Acechando en las sombras La gente del pueblo Me rogó que les ayudara Mientras Horrores indescriptibles Comenzaban a perseguirlos Uno detrás de otro Pero a mí Solo me preocupaba Curar a mi esposa Sabía Que debía pagar Un alto precio Por lidiar con las fuerzas demoníacas Y temía Que incluso tuviera que pagarlo Con mi propia alma Vale Pues tenemos Las 20 páginas Que faltan Que me faltaban al principio Pues ya están todas Vale Mira Ya no tengo que hacer el ritual Al lado del pozo En el altar Este es otro Otro altar Pues sangre Sangre El pelo Vale Las dos muestras de pelo Más Donde están Los dientes Ahora se machaca todo Voy a quedar Hay que darle energía Energía demoníaca Ahora hay que utilizar Un tarro vacío Y ahora Esto había que encontrar La puerta ¿No? He logrado crear Una pasta mágica Brillante Había que encontrar Una puerta Y hacer un dibujo Algo ha salido por ahí Y no lo he visto bien Errado El dibujo va aquí A ver Cómo era esto O sea El dibujo Luego había que darle Más energía ¿No? Eso es Y se abría la puerta No me dice ¿Qué hay que hacer ahora? Este laberinto Te conducirá Hasta lo más profundo De la iglesia Donde Vasago Ha vuelto a la vida Estos pasillos Están hechizados Por una presencia Siniestra Que custodia Fieramente Al demonio Vasago Ten cuidado Y usa tus símbolos Mágicos Para protegerse De esta terrible Monstruosidad Vale Explora las catacumbas Árbol generológico Actualizado ¿Por qué? Demonio Demonio Sanisina Y demonio Vasago Están todas A ver Te lo dice aquí No Falta una Falta un nombre En el árbol genealógico Aquí A la izquierda Del demonio Vélez ¿Puede ser? Falta un hueco ahí Vale Esto es lo que nos está diciendo Que Si esos demonios Están En el árbol genealógico De la familia Rhodes Es que los demonios Pertenecen a la familia Bueno ya lo hemos visto En En la parte anterior El demonio Tuvo un hijo Que no lo podía controlar Solo vimos antes Y me da a mí Que ese hijo Tiene que ser alguien De aquí Y toda la familia Rhodes Proviene de ese De ese hijo Me da a mí Vale Esto es lo que hemos visto antes Que nos ha explicado No sé Lo hemos visto antes En un dibujo Este Extractor demoníaco ¿Puede ser este? ¿Qué pinta? Parece Vale Ya veo Lo he hecho al revés Se supone que aquí Tenía que haber intentado Abrir la puerta No se puede abrir Es de que está en rosa Y esto también está en rosa Y esto también Esto abre esta puerta Me permite abrir la puerta Ya lo sé Porque si hay otras puertas iguales Ah Mal rollo Mal rollo Aquí hay un bicho Lo típico Das un salto Ya no puede volver Porque te han encerrado Con algún bicho El demonio El demonio Ese que nos Nos estaban contando Antes Vale Una puerta Tiene Una y dos cristales Pues tiene que haber Dos Los que hemos visto A ver ¿Cómo lo llamaron? ¿Por qué se pone en la La página que le da la gana? Se suponía Lo lógico sería Abrirlo por la página Que tenías antes Extractor demoníaco O sea Hay que buscar Los dos extractores demoníacos Que activan Aquí hay una Que activan Las dos Estas dos luces O sea Las dos Las dos gemas Si son gemas Eso Ahí hay uno Vamos a volver A ver Ahí está Una activada No se puede abrir Aquí está la otra Ahora sí Podré abrir Apaga la fuente De luz Para evitar Que la abominación Te detecte Ya sabía yo Que me me dan Cerrar con un bicho Mierda Si está aquí No me había dado cuenta Que estaba aquí ¿Y qué hago con él? Funcionará esto No se frena Vale No se frena Y corre Tanto como yo Entonces no entiendo Cómo puedo Conseguir Despistarlo Tal vez que no puedo Agachándome Agachándome A lo mejor Lo mismo que hacía Con Elizabeth Que te agachabas Y no te veías Y no te veías Ahí está Ahí está Ahora va más lento Porque no me ha visto La música se ha ido O a lo mejor Es que Ya está La luz Ah me ha visto Me ha visto Ahora no puedo Así no puede ser Así no voy a acabar nunca A ver No sé si con esto Le hago algo No sé si con esto ¿En serio? A ver cuál es el truco del bicho este Está rápido Antes de que Toda la vuelta Joder Ya está aquí En cuanto hago ruido Ya está aquí Vete Venga 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 Que ahora sí Al menos Ya he abierto la puerta Ah me dio Pero la puerta está abierta Otra vez lo mismo No puedo volver Tiene una Dos Tres Cuatro Gemas Cuatro Gemas Y estamos en las mismas Otra vez El bicho Aparecerá Ahí hay una verde Aquí está Ahí está ¿V nope? Yo tengo que ir Oh ¿V Mer faites Jajajajajaja? Casi Bueno No Como Abarecerá el suelo en el suelo se puede mirar ese dibujo que significará el dibujo vale voy a intentar encontrar el otro dibujo a ver a ver este nada no puedo hacer nada no puedo hacer nada lo raro es que todavía no he encontrado esta ahí está mira ahí hay una iba a decir todavía no he encontrado otro sitio de esto para cargar a ver como despisto a este ahora entre se quedó atascado se quedó atascado no podía salir vale creo que voy a tener que volver a activar la gema que que active antes a lo mejor en vez de ir corriendo hace mucho ruido y voy caminando no sé hay que activar la gema la única que tenía que servirá eso a vale eso me ayudará a derrotar al demonio este antes de activar ninguna gema porque creo que eso lo atrae a ver y activo la otra a mi no me hace daño a mi no me hace daño pero que al demonio este sí a 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 No sé si habrá algún otro más. A lo mejor no es para mandar al demonio, sino es para otra cosa, que tú vas a ver. Pero si se puede hacer... Vale, creo que va a salir. En cuanto active una de las gemas, saldrá. Estará por ahí dando vuelta. Eso le tiene que hacer algo, seguro. Seguro que le impide que pase durante un rato. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Una gema. Esta ya está. No, 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 no. Lo veo. Lo veo. Lo deja parado. Lo deja parado ahí un rato. No, 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 no. Y este azul también. No, no, no. 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 Hay que hacerlo antes. Ahí está. Le hace daño. ¿Se le podrá matar? De esa manera. Vale, ¿dónde está? Aquí hay otro. Y aquí. Falta uno. ¡Ah! 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 Vale, no desaparece. Se queda ahí un rato. Y se va. Pero claro, el problema de esto es que no sé por dónde va a aparecer. A veces me parece de frente. ¡Ah! 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 Falta uno. Falta uno. Falta uno y no sé dónde está. El verde. Ya está. El azul también está. El rojo también. Estorando un rato. ¡Ah! Este le falta, míralo, ya están todos, vale, ahora si logro mantener al demonio este un rato ahí atascado pero yo tengo que estar al otro lado, no puede ser que esté yo no me va a dar tiempo o si, ah, se va para el otro lado, pues vale, venga, a ver, a lo mejor me da tiempo abierta vale, ven para acá no suena la música, entonces es que el bicho no está aquí al menos por ahora no está aquí hola me muere me he librado del, ah, mira, mira, me ha dejado un cuerno no, me ha dejado restos de las abominables hermanas ah, eran las hermanas, estas dos, eran dos juntas no me había dado cuenta, ahí está el cuerno aquí no me había dado cuenta eran las dos hermanas juntas los restos de las abominables hermanas, ahora reducidas a un montón de cenizas bien, me he librado de ellas veía que era algún tipo de demonio que había aquí pero no, eran las hermanas, o sea, lo que había que hacer era eso, básicamente matarlas igual que dice con Elizabeth no lo sabe ¿que lo llaman, como lo llamaban? no, esto no está aquí, está en el en el, lo de Elizabeth decía lo decía esorcizar, no me acuerdo ¿qué palabra le ponían? el cuerno va aquí encuentra una salida de las catacumbas pues ya hemos salido entonces estamos fuera de la presencia del demonio vasago un antiguo enemigo de tu antepasado amiaza se cierne una vez cada vez más encontrarás un dispositivo creado por tus antepasados esparce los retos de las crueles hermanas y de elizabeth en los dos fosos y luego empuña tu arma demoníaca rompe los cristales que lo protegen y asesta el golpe definitivo a vasago no hay otra forma de acabar con esta pesadilla interminable me sigo sin fiar de este tío vale en la garra del abismo ecos de pavor buscando la huida guiado por la sombra los amenazantes gruñidos de la criatura resuenan aún en mi cabeza ansío escapar de esa de esta pesadilla disfrutar de los rayos del sol y respirar al aire libre sin embargo he de seguir buscando una salida con la esperanza de que las indicaciones de vélez me conduzcan a un lugar seguro y no a la muerte sombras del destino enfrentamiento en la oscuridad puede que mi viaje acaba aquí de un modo u otro siento una presencia siniestra que drena la energía vital de todos los seres vivos que me rodean es perturbador y me cuesta concentrarme pero no puedo permitir que me impida enfrentarme a esta entidad y poner fin a su malévolo reinado sólo espero tener las fuerzas suficientes para llegar hasta el final vale a ver dónde llegamos ahora vamos a ver Creé un arma ritual demoníaca para matar a Vasago. Las puertas estarán cerradas, supongo. ¿Ese es Vasago? Si me ve, me va a salir corriendo detrás. ¿O qué es eso? Esto va por aquí. Va por aquí. Y se junta con este otro. Ahí está. Ya veas, me va a atacar. Sí, ahora sí me ha visto. Hay que esparcir, ¿no? Sí, hay que esparcir los restos de Elizabeth y de las hermanas. ¿Cómo se supone que...? ¿De qué? Quita el escudo protector que rodea a Vasago. Eso era rompiendo los cristales. No lo ha dicho, ha dicho. Rompe los cristales. Uno. Y consigo romperlo. Es como si alguna fuerza... No consigo romperlo. Es como si alguna fuerza lo protegiera. Pero si cada vez está más roto. ¿Y por qué el otro sí pude romperlo? Está volviendo a reconstruir... No me digas que está volviendo a reconstruir otra vez los cristales. ¿Ve este? Tampoco. Me da a mí que son estos bichos los que están reconstruyendo los cristales. Así que algo me dice... Que primero tengo que acabar con ello. No, no le hago nada. No sé si a este le estoy haciendo algo. No le estoy haciendo nada. Vale. Y si cambio... Mirate que me va a dar. Y este es pasago. Y este es pasago. Y este es pasago. Hay algo que no estoy bien. Y este es pasago. No le estoy haciendo nada. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Mira las sombras, están allí Vale, ese bicho ataca a las sombras Y mientras tanto, en teoría, yo debería poder Destruir esto No, todavía no Tengo que hacer algo antes No, todavía no No sé qué hacer A ver Esto no le hace nada La espada no le hace nada Porque está protegido A esta gente parece que tampoco le hace nada La espada Esto tampoco le hace nada Le da igual Sin embargo, puede destruir el primer cristal De un golpe me mata Vale, está claro A ese no se le puede matar A los otros no se les puede matar Solo he podido destruir un cristal ¿Qué hago? Al menos he descubierto El escudo protector que lo voy a basar Sí, hasta ahí llego Al menos he descubierto que con la calavera Puedo hacer que el bicho este siga a la gente A ver, a ver, ¿qué hace este? Vale, este lo he destruido Uno me deja destruir Pero ya el resto no Hasta aquí Es como si alguna fuerza lo protegiera Estos van A invocar al bicho Mira, aquí hay uno Que no está encendido Ah, hay que seguir una secuencia A ver Ah, hay que seguir una secuencia Es eso Vale, vale Fijaos que están encendidos todos Aquí están encendidos todos menos uno Así que este está débil Vale, vamos a seguir estos dos Vamos a seguir este Aquí llegan dos A el pesado Se va más rápido que yo el tío No me da tiempo a cambiar de arma Vale, aquí he llegado Aquí llegan dos Ahí está Es que rápido, ¿no? Estaba aquí muy rápido No me ha dado tiempo Pero ya sé lo que hay que hacer Ya he descubierto algo Vale, aquí llegan tres con energía Ese no se puede romper Hay que buscar Hay que buscar El que no esté protegido O el primero sí se rompe A ver El primero se rompe Claro, ya estos tres No están protegidos Este no puedo Está demasiado protegido No habrá Este tampoco se va a poder romper No Tengo que encontrar uno Que tenga al menos dos Dos líneas sin protección Este tiene una Ya está el loco este aquí El primero se va a poder romper ¡Suscríbete! 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 No sé, es un orden No sé qué orden exactamente sigue Pero bueno, es un orden No sé, es un orden No sé, es un orden Acaba con Basaga usando el arma demoníaca No creo que esto sea fácil Estos no se pueden matar A ver, ¿dónde...? Ah, pero no se va a levantar y me va a atacar ni nada No puede ser, no me lo creo Me vas a levantar, ¿verdad? Y me vas a atacar Seguro Esta eterna batalla para arrebatar el pueblo de la guerra de Basago Va a llegar a su fin aquí y ahora Claro que te vas a levantar ¿Otra vez? Eso ya lo hiciste antes ¿Por qué? No, mi plan es... Se desmorona, maldito sea Mi ser humano No entiendo qué ha pasado ¿Por qué al hacer eso he desbaratado el plan de quien sea del que sea que me estaba hablando? Ese final no lo he entendido Puede que haya otro final Que si no hago eso Hay un final diferente El caso es que parece que este es el final bueno Como cambia el pueblo, ¿eh? Lo que tengo claro es que no pienso volver aquí nunca Bueno, y termina Me ha gustado, ¿eh? Excepto algunas partes un poquito raras El juego está muy bien Y el final no lo he entendido No he entendido, no he entendido el porqué ¿Qué se supone que quería que hiciera la voz esa que me iba guiando? No sé cuál era su plan Lo que sí sé es que el plan lo he desbaratado Y he ganado yo Bien, vamos a ver el otro final Ahora, bueno, primero ya voy a tiro hecho Primero era este Vale, el segundo Este Tercero Cuarto Y antes de que invoquen Bueno, antes no, pero Vale, ahora sí es lo mismo Tengo que clavar El arma demoniaca El arma demoniaca Pero ahora es diferente Ahora en vez de clavarle la espada por segunda vez Voy a dejar a ver qué pasa Ahí está el ojo Esta eterna batalla Para arrebatar el pueblo De las garras de basago Va a llegar a su fin Aquí y ahora Ahora me voy a echar hacia atrás Y hasta el ojo ese Metiéndose dentro del cuerpo Claro, todavía me da tiempo A acercarme y romper el cristal Vale, ahora me cerco Ahora contempla mi forma completa Y limitada Tú, mi ser humano Has cumplido tu propósito Tu tiempo Ha tocado a su fin Vale, estaba claro que La voz esa Nos estaba engañando Nos iba guiando por todo el juego Y nos estaba engañando Su plan era Que yo liberara el cuerpo de basago Para meterse dentro Qué alegría verte aquí, nieto Vale, eres el abuelo Sí, bienvenido al lugar de tu descanso eterno, George Ponte cómodo si puedes Vale, pues ahora sí Tiene sentido el final bueno Pues eso Nos estaba engañando Era desde el principio Era el abuelo El que nos estaba guiando Por toda la aventura Y lo que quería al final Era que rompiera La capa protectora Que tenía el cuerpo de basago Bueno, él era basago realmente Para entrar dentro Unir su alma con su cuerpo Y tener el poder Ahora sí tiene sentido Unir su alma con su cuerpo Y tener, que ni tener Gracias. Gracias. Gracias.